Chemita Promotions presenta Desde Oxnard, California La banda más jalisciense en el condado de Ventura La banda Santa Anita Que onda amigos, yo soy Josti Preciado de la banda Santa Anita Y que empiece la fiesta y que empiece el desmadre Que toque la banda, canciones de arranque Porque la verdad, es que me tienes tan enamorada Yo sé que estoy bien loca y siempre ando en la parranda Cotejana y minifalda, robo todas las miradas Tú, me has dado mil motivos para amarte ¿Eres músico y quieres formar parte de la banda? Pues mándanos tu mensaje Banda Santa Anita de José María Alcántara Banda Santa Anita de José María Alcántara Para más información llame al 805-368-4161 O visita nuestras redes sociales Facebook, Instagram o correo electrónico de Chemita Promotions O visita nuestras redes sociales Facebook, Instagram o correo electrónico de Chemita Promotions A la vista de reflecting de las tierras 느�ıma que nosotros Un documentoelse Para más información c璊illado Los Sta follows El deестно講as Teysz 可以 Pero Tcha informat So Quít